Esta es la reparación de un acromaster. Primero desatornillamos el motor. Y extraemos este. Comprobamos con el metro que el morro había quedado torcido. El inicio del ala no está donde corresponde en los dos lados igual. Nos preparamos para cortar el morro para al repararlo pegarlo de forma correcta. Primero cortaremos por donde estaba pegado con ayuda de una cuchilla bien afilada. Cortamos el morro. Ahora, como teníamos problemas de viduración porque la bancada no estaba bien pegada y se habían creado fisuras que hacían que entrara en resonancia, abriremos el morro en dos para su reparación. Con la ayuda de la cuchilla lo abrimos. Mientras hacemos esto comprobamos que estaba pegado con poco pegamento. Ya tenemos las dos mitades y vamos buscando pequeñas fisuras que tiene el vapor. Para irlas pegando con ayuda de cianocrilato líquido en algunos sitios y denso en otros, en función del tipo de rotura de fisura que veamos. Iremos aplicando activador. Esta operación la haremos sin prisa y aplicando todo el pegamento que nos sea necesario para que la pieza quede con la rigidez adecuada. Uno de los problemas de vibraciones en este modelo se produce porque a la hora del montaje la gente echa poco pegamento. Y la fijación de la bancada de la pieza de plástico no queda todo lo sólida que es necesario. Repetimos el proceso en la otra mitad. Gracias por ver el video. 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 Es conveniente irlo haciendo en fases para dejar que el pegamento segue correctamente porque el material cuando le echamos al activador tiende a reblandecerse hasta que termina la reacción química. Bueno una vez concluido llega el momento de eliminar la desalineación que había en el morro. Para eso mediremos para ver cuánto le sobra a un lado respecto al otro. Que eran 3 o 4 milímetros. Marcaremos con la ayuda de un bolígrafo y procederemos a cortarlo con la ayuda de la cuchilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comprobaremos el ajuste de las piezas y en caso de que sea necesario que no ajustara correctamente alguna parte pues procederemos a repasar con una lija hasta conseguir un ajuste lo mejor posible de las dos mitades. Comprobaremos la medida que es correcta antes de proceder al pegado del morro. La bancada del acrobaster lleva un travesaño de lado a lado. Que en este caso no teníamos y ya se había pegado varias veces con lo que decidimos realizar dos taladros para introducir de lado a lado una varilla de carbono maciza. De manera que consigamos la rigidez que necesita el morro del acrobaster. De manera que consigamos la rigidez que necesita el morro del acrobaster. Comprobamos el alineado del taladro correcto y el encaje de las piezas antes de proceder a pegar al conjunto. Ya tenemos listas las dos mitades para pegarlas. En la fase de pegado conviene emplear el pegamento de densidad media y de forma abundante. Como si no nos costara. Aplicamos el desactivador y en la otra parte aplicamos el pegamento de forma abundante. En todos los puntos de unión. Esta es la forma correcta de aplicar el pegamento con activador. Aunque en algunas ocasiones se aplique de otra manera. Recordamos que hay que utilizar en el helado de vapor cianocrilato normal. El específico para foam da un pegado falso. Y el epoxi tampoco es adecuado. Unimos las dos mitades y ejercemos presión hasta que el pegamento seque completamente. En la fase de pegamento seque. una vez concluido el pegado para esto cortaremos el trozo a la medida adecuada con ayuda de una sierra de metal se corta muy bien con cuidado que no se astille comprobamos que entra de forma correcta que no sobresale por los extremos y ahora realizaremos ya el montaje aplicando el pegamento utilizaremos tirando un plato de densidad media de despeso aplicamos en los dos extremos y lo introducimos con ayuda de un destornillador lo colocamos en su posición alineamos y lo introducimos por completo bien ahora utilizaremos tirando fluido para realizar el pegado ya final perfecto activador y esperamos a que hace reacciones un poquito de tirando clato dentro para tapar el hueco y un poquito más de activador y un poquito más y un poquito más aplastamiento con la pared y un poquito más ya nos vemos así y y y y y y y y Gracias. Llega el momento de unir el morro, para eso hemos aplicado activador en una de las partes y aplicamos ciano denso en abundancia en el otro lado de la pieza. Unimos, alineando correctamente y ejercemos presión. Un poquito más de activador. Bueno, es posible que quede alguna ligera fisura. Para eso utilizaremos ahora, aplicaremos un poco más de ciano fluido para que entre por las fisuras donde haya podido quedar en la unión y activador. De manera que quede perfectamente unidas las dos mitades del fuselaje. Gracias. Comprobamos la medida que sea igual en los dos lados, que nos dará una indicación de que el fuselaje está correctamente alineado. En el caso de que el ala entrara con dificultad, fijaríamos esta un poquito. En el caso de que hubiera mermado ligeramente la longitud del fuselaje. Ahora instalamos nuevamente el motor. Unimos, alineando correctamente el motor, que en el principal de la pieza. Continuamos a introducir en la retina, nuestra resolución y la esa una. Alcunez en el caso de que hubiera estado 1400, de la pieza. Te BRUJES, el canal de la pieza. Y, ¿cuál de la pieza, de la pieza? Gracias. Podríamos repasarlo con un poquito de pintura Si quisiéramos disimular más la unión en este caso no vamos a hacerlo Y esto es todo Así queda el resultado final